wey que lo que mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones para cuando yo suba un vídeo tú seas uno de los primeros en ver mis vídeos empecemos con este vídeo hace unos meses el artista urbano bad bonnie se compró un bugatti allá en puerto rico pues en el día de ayer anuel doble a también se compró un bugatti pues en el día de hoy el alfa el jefe representando la república dominicana se compró un bugatti dice el alfa el jefe no le voy a bajar nunca mi disciplina me tiene donde estoy el primer bugatti en república dominicana repite conmigo el animal el criminal de bex el mío giron sport dice santiago matías el primer dominicano con un bugatti repuestos y accesorios en rubio aquí encontrarás todas las piezas originales y genéricas para tu motor y pasola al mejor precio del mercado aquí mismo te reparamos tu motocicleta y te la dejamos como nueva ya que contamos con un gran personal expertos en eso y dedicados 100% a su trabajo estamos ubicados en la calle aníbal ureña número 34 en el municipio de esperanza valverde república dominicana contáctanos al número 8 29 8 16 78 51 también síguenos en nuestra cuenta de instagram repuestos el rubio